Esta historia de los equipos, yo interpreto que Brasil es Brasil, que es muy difícil. Bueno, vos estuviste dirigiendo Brasil, a ver, es muy complicado. Pero digo, los equipos uruguayos clasifican a una Copa Internacional para ver si manotean 400 lucas o 300. De repente en un milagro metemos dos fases y hacemos 900 y afuera. Y otra vez a luchar en el campeonato uruguayo para ver si podemos clasificar el próximo año a una Copa Internacional. A ver, ¿qué perspectivas tiene el futuro uruguayo con la venta indiscriminada de jugadores juveniles que van saliendo y con esta realidad que parece que cada vez nos hunde más a nivel internacional? Pues ya no somos protagonistas, ¿no? Sí, yo te voy a dar un par de cosas. Por ejemplo, eso que decís, sumale a la expectativa de vender a algún jugador. Tal cual, obviamente. Porque se muestra a nivel internacional. Entonces, de ahí ven o los empresarios o los dirigentes. Entonces, ahí tienen la posibilidad de cotizar a los jugadores. Entonces, venden a uno o a dos, tiran cuete. Entonces, eso es lo que priorizan. ¿Me entendés? Ya de paso, si pasamos de fase, entra más plata y se sigue mostrando el jugador. Pero lejísimo de decir, quiero salir campeón. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que, por un lado, es lo que veo. Después, otra cosa que yo me imagino que la ven, no creo que pase inadvertida, o tratan de que pase inadvertida. Yo siempre lo digo, siempre lo digo. Lo que pasa que, a ver, a veces escucho aquello de que, sí, ¿se acuerdan cuando Carrasco dijo que Coelho para nacionalizar? Te lo dicen como que vos dijiste una barbaridad. Como que vos dijiste, no sé, como que hago, como que yo hago cuentos de chistes, de que soy humorista. Yo, la verdad, viste, por supuesto, allá el que lo dice, el que lo tome como lo tome. Digo, yo simplemente estoy en mi casa y después lo veo, que lo tiene este, lo tiene el otro, se pelean, o veo cómo juega. Digo, a mí no me sorprende. Digo, se sorprende nada aquello que en algún momento, de repente, por hacer nota, por audiencia. Che, viste lo que dijo Carrasco, no sé. Entonces, de a raíz de ahí se suben, por supuesto, está ese público que se sube y dirán, sí, este, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿a qué voy de las cosas que digo? El fútbol uruguayo cada vez, cada vez está más lejos de ganar una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores. Porque se acuerdan que se ganaba, porque se jugaban con punteros, se jugaba con 10, se jugaba a ganar. Bueno, esa parte, esa siempre la voy a sostener. Pero hay otro asesino serial ahí, escondidito. A ver. Claro, escondidito, que pasa inadvertido, que pasa inadvertido, que le hace mal al fútbol, al fútbol uruguayo, que es el famoso tema de que los grandes tienen que ganar sí o sí. ¿Me entendés? Entonces, la ayudita, ¿me entendés? La faltita, en lo local, ¿no? En el ámbito local. En lo local, en lo interno. Después te pasa al revés. Y entonces, te acostumbras a ganar, o a salir campeón, o a estar en una Libertadores, ¿me entendés? Sacando la excepción de este Peñarol, que terminó siendo, la verdad, la verdad, como dije en su momento, y le pedí disculpas a Mauricio, inmirable. Si no, siempre, ¿me entendés? Los maquillan de un lado o del otro, para que terminen definiendo. 100% de acuerdo. Entonces, ¿a quién lo vas a obligar? A Boston River, a River o a Fénix, a la Comedia Maldonado. A ver, ¿le vas a poner la obligación a ello? ¿Me entendés? Ponerle la obligación a Nacional Peñarol. ¿Me entendés? Como un equipo grande, histórico, que tienen todo, y tienen todo, y fíjate que, de repente, tienen que ayudarlo, ¿me entendés? Para que le gane a... En el ámbito local. En el ámbito local. Entonces, claro, ¿viste? Se acostumbran a, ¿me entendés? A jajaja, fiesta, ¿me entendés? Buenísimo, espectacular, ¿me entendés? Cuando uno es el otro. Pero después van a lo internacional, ¿me entendés? Y está lejísimo. Lejísimo. Y yo lo dije acá en esta radio, creo que, ¿te acordás? De mi querido Nacional, que no voy a la parte del dirigente, ni voy a la parte del jugador. No voy ni al dirigente, ni a la parte del jugador. Voy a la caja resonancia, esa que decís vos, de que estaban preparando contra el Goyanense. De que iba por algo histórico, porque había perdido el local acá, ¿te acordás? Que jugó mucho mejor Nacional. Y se suponía de que acá se habían metido atrás, allá iban a salir a atacar, iban a proponer. Y Nacional, con Suárez, supuestamente, ¿me entendés? Que el Nacional ese, que había encontrado un funcionamiento en lo local, no tanto en lo internacional. Bueno, todos suponíamos de que iba a pasar. Pero ya estaban preparando, ¿me entendés? Una fiesta como que, y creo que sí, sería octavo final, no sé. Entonces, como que la vara, como que la vara, viste, también se está bajando. Entonces, jugador de equipo grande, entonces dice, bueno, llegamos a cuarto o a una semi. Impresionante.